Recibimos ahora en el escenario el director del Cuerpo Jurídico de la Armada de la República Dominicana, el señor Félix Quintín Ferreras. El señor Félix Quintín Ferreras tiene un doctorado en Derecho, Economía y Empresas de la Universidad Iberoamericana de México, Maestría en Derecho Marítimo de la Universidad APEC, Maestría en Seguridad y Defensa para el Desarrollo Nacional de la Escuela de Aguados y Altos Estudios Estratégicos. Tiene un máster en Seguridad en Manejo de Crisis y Emergencias del Instituto Ortega de Céspedes Pacto. El señor Félix Quintín cuenta con más de 20 años en el ejercicio de derecho con especialización en el ámbito del derecho del trabajo marítimo. Vamos a ver la bienvenida a nuestro panel. Yo tengo un oficial de la Armada, sentado a la dominio. La Armada Dominicana, representada por su consultor jurídico, el señor Quintín, Félix Quintín, un tremendo oficial que ha trabajado también en reformas legislativas y en capacitación. Gracias, Ángel. Bueno, primeramente quiero felicitar a la Cámara Americana de Comercio, de parte de la Cámara de Comercio, de parte de la Cámara de Comercio, de participación de Sosa, a quien represento. Por este tema importante, saludos a todos los panelistas, a todos los presentes. Desde el punto de vista social, el término seguridad y democracia son interactivos unos con otros. El primero, seguridad, porque propicia ese ambiente de tranquilidad y estabilidad, que cualquiera, que el segundo, pueda cumplir sus metas principales, que conseguir que su ciudadano pueda acelerar a los servicios básicos y satisfacer con la seguridad. La Armada de la República Dominicana es un componente del sistema dominicano de seguridad y defensa nacional. Y como tal, tiene dos sombreros. El primer sombrero es de seguridad y defensa y el segundo sombrero es de seguridad y defensa. El comercio internacional tiene como instrumento principal, como todos sabemos, el transporte marítimo de mercancía. Y los riesgos y amenazas que son implícitos del buque, que se cierren también sobre la carga y se cierren también contra las personas, las personas de acuerdo, la gente de demás, también son sustanciales en la misma proporción, al igual que la seguridad, al mismo comercio marítimo, al desarrollo y en la copia de mercancía. Y es por eso que la Armada de la República Dominicana, en sus roles de estado de bandera, para fiscalizar y ejercer facultades sobre los buques domésticos, sobre el estado riveleño, para ejercer sus facultades sobre los buques de bandera foránea, que surcan las aguas jurisdiccionales, conforme a las peticiones de la Convención del Mar, las comunes más, y como estado de los buques puertos, para fiscalizar y descer soberanía, en este caso de esa soberanía delegada, que hacen los estados a través de, o que han hecho a través de los instrumentos internacionales, como el marco, el solar, en ese caso, para ejercer el libro sobre aquellos buques foráneos que llevan a los puertos dominicados. Hacerlo de manera eficaz. La Armada de la República Dominicana constituye su articulación con esta alianza para la democracia, para el desarrollo y democracia. Cuento que este clima de paz, de estabilidad, viene oficial directamente el desarrollo. Y es por eso que nosotros venimos trabajando en la actualización del culturista tecnológico, conforme al cambio social, y ya hemos implementado una aplicación que sirve para que cada uno, para los usuarios, cualquier ciudadano del ámbito, de las embarcaciones, puedan hacer a la misma, desde cualquier punto del mayo de los puentes, y conseguir despachos, arribos, entre otros procesos que se hacen, que se puedan hacer el ámbito marido. Ya a la fecha, tiene día el software, implementado, ya tenemos más de 700 usuarios que han ido a la aplicación. La aplicación puede acceder a través de la página web, la Armada de la República Dominicana, o directamente la puede acceder a través de su móvil, de su celular, con la aplicación Android.